Saludos a nuestro amigo el Chef Gerardo, aquí vamos a hablar de un tema barbarísimo Nos escribe, cambio de un 7700 a este procesador, refiriéndose al procesador Ryzen 7 8700G o me quedo con el Ryzen 7 7700 Aquí tenemos el Ryzen 7 7700 que tiene mi estimado Chef y por aquí tenemos el otro Ryzen 7 8700G Aquí algo muy importante, los dos son de la familia Ryzen 7, pareciera uno más nuevo que el otro y si lo es Aquí el detalle es que el Ryzen 7 7700 tiene frecuencias superiores, este alcanza 5.3 GHz como máximo en sus núcleos Ahora, el caché de este 7700 es de 32 MB y el caché de este 8700G es apenas de 16 MB Acuérdate que el caché nos da FPS, nos da mayor rendimiento, mayor aprovechamiento de gráficos de nuestra tarjeta de video Entonces, hasta aquí vamos ganando con el Ryzen 7 7700 Y corrijo, el Ryzen 7 7700 viene con 40 MB en caché y el 8700G viene con poco más de la mitad, 24 MB de caché Ahí corrijo Ahora, aquí viene lo bueno, porque te recomiendo el 7700 por encima del 8700 que es más nuevo Sencillamente que este 8700 está pensado para las computadoras que no vienen con o que no tienen tarjeta de video dedicada Este viene con una APU la más poderosa que ha sacado AMD dentro de un procesador ¿Sale? Tú como ya tienes una tarjeta de video potente Lo que te conviene es seguir ocupando tu Ryzen 7 7700 Esto es lo que te conviene a ti Vas a tener mejor rendimiento que con este procesador Es muy bueno Y mira, en pruebas de rendimiento es un 10% más potente el Ryzen 7 7700 que el Ryzen 7 8700G Eso es muy importante que sepan diferenciar y tengan presente que no todo lo más nuevo es lo mejor para ustedes o lo mejor que se acomoda Son segmentos, diferentes situaciones y diferentes usuarios Si te gustó este video dale like, sígueme para más contenido Nos vemos en la próxima y mucho ojo, pónganse vivos Bye